Aléjate de mi, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte Aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No sé quién en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor, y quieres no correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir ¿Alguien más quiero? Aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir